Tomás, ¿quién es el futbolista que más simpático ha sido contigo en una entrevista? Pues te decía una cosa, aunque sea algo serio, Cristiano Ronaldo. Le puedo hacer una entrevista en el hotel de concentración, dos horas de ir al Berrabeu, a presentarse ante 80.000 personas. Estaba nervioso, pero la vez tan feliz porque me he fechado para el Madrid, que decía me había ido tan forofo, que me lo pasaba muy bien. Fue muy divertida la entrevista, Cristiano Ronaldo.